El trato Yenny tenía un padre que la quería muchísimo. Cuando ella iba a su cama, él se levantaba de su sillón favorito para leerle su cuento preferido. Una noche cuando terminó el cuento le dijo, Yenny, ¿tú me quieres? Oh sí, papá, entonces regálame tus perlas. Le pidió él. Oh, papá, mis perlas no, dijo Yenny. Pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita. ¿La recuerdas? Tú me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños. Y te doy su ajuar también. Está bien, papá. Oh no, hijita. Está bien, no importa. Dándole un beso en la mejilla, añadió, Buenas noches, pequeña. Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar El Cuento Diario. Yenny, ¿tú me quieres? Oh sí, papá, tú sabes que te quiero, le dijo ella. Entonces regálame tus perlas. Oh, papá, mis perlas no, pero te doy los lazos. Mi cabello de juguete. Es mi favorito. Su pelo es tan suave y tú puedes jugar con él y hacerle trencitas. Oh no, hijita. Está bien, le dijo su papá, dándole un beso en la mejilla. Felices sueños. Algunos días después, cuando el papá entró en el dormitorio para leerle el cuento, Yenny estaba sentada en su cama. Y con los labios temblorosos dijo, Toma, papá. Y estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su tan querido collar, el cual le entregó a su papá. Con una mano, él tomó las perlas de plástico y con otra extrajo de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro de la cajita había unas hermosas perlas genuinas. Él las había tenido allí, esperando que Yenny renunciara a la barajita para poder darle la pieza de valor. Lo mismo sucede con nuestro padre de Celestial. Él está esperando que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para darnos preciosos tesoros. ¿No es bueno el Señor? Esto me hace pensar en las cosas a las cuales me aferro y me pregunto. ¿Qué es lo que Dios me quiere dar en su lugar?